Nosotros somos protagonistas hoy, pero de poder compartir con todos, yo creo que el cóndor es el ave sagrada en todo, casi prácticamente de la parte sur del continente, en este llamado América del Sur. Y nosotros venimos simplemente a honrar, a homenajear, a agradecer, y también para que ustedes puedan compartir con nosotros esta servidura. Así que bueno, sigamos compartiendo. Nosotros vemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.